Bueno, evidentemente se fueron conjuntando más reportes, durante la madrugada estuvieron llegando más reportes. Es decir, de forma conjunta y coordinada, como se estuvo trabajando ayer y como se ha ido trabajando, se fueron estos reportes también turnando, están siendo atendidos. A primeras horas del día de hoy, personal nuestro está haciendo un recorrido sobre los principales causes, justamente verificando las condiciones que guardan los mismos, sobre todo si hubiese alguna obstrucción, dado que con base en el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional todavía existe potencial de que tengamos precipitaciones el día de hoy. Entonces estamos haciendo una valoración inmediata para tomar las acciones que sean necesarias. ¿Cuál es el principal riesgo que va a enfrentar la ciudad o los municipios a partir de este pronóstico y dónde van a estar enfocados los esfuerzos de ustedes? Bueno, evidentemente es la precipitación, es la lluvia. No descartamos también el viento que se pudiera generar. Es decir, estamos coordinados con todas las unidades municipales de protección civil. Esta comunicación es permanente. El día de ayer hace esta coordinación. Inmediatamente activamos de manera directa 13 grupos de trabajo, que son los que estuvieron atendiendo las principales afectaciones que se originaron en lo que es la ciudad de Colima y en menor escala en Villa de Álvarez. Pero estaremos atentos para poder responder ante la situación que se genere. ¿En la costa, la onda tropical va a estar muy cerca? ¿Qué se espera para la costa? El pronóstico de precipitación igual. Probablemente se puede incrementar el oleaje. Tendremos que estar atentos. Las unidades municipales están atentos para reforzar los recorridos que se hagan en la zona costera. Se está invitando a la población a que extreme precauciones, dado el pronóstico que se avecina. ¿Dados los daños, habrá reubicación de familias? Al momento no es necesario. De momento no se tiene que reubicar ninguna vivienda. Solamente tomar las previsiones para, en caso que se incrementa, sobre todo aquella población que vive cercana a cauces, pueda resguardarse. ¿Cuántos daños está viviendo finalmente, Ricardo? Híjole, tenemos el reporte de afectaciones en viviendas, tanto por árboles, por ingreso de agua. Afortunadamente no tenemos ninguno que sea crítico. Es decir, que se tenga que reubicar a una población. Al momento no ha sido así. Se están atendiendo. Sí es importante pedirle a la población, de alguna forma, que revise el entorno de su vivienda, sobre todo si tiene árboles, para verificar las condiciones que tenga. ¿Y ya se tienen previstos ahorita albergues listos para, en caso de reubicaciones? Bueno, sí. Recordemos que cada año se hace esta verificación. Ya se hizo. Son 237, desde ese inmueble, los que en un momento dado podrían habilitarse, en caso que fuese necesario. Es decir, la última opción es justamente el habilitar un refugio temporal. La primera opción es buscar familiares para que la población sea rodeado con familiares, para que guarde su privacidad con la gente suya. ¿Aquí los vecinos de las amarillas no han solicitado? ¿No se ha previsto esto? No, de momento no ha sido necesario. Durante la precipitación se estuvo haciendo actos de presencia, tanto nosotros como personal de la unidad municipal, también de protección civil. Estuvimos haciendo aquí recorridos, estuve verificando, y no se vio ninguna situación que ameritara, pues, el evacuar a alguna población. ¿Ahorita, con este pronóstico de lluvia, qué se le ha indicado a los vecinos? Sobre todo a los que están ahí cercanos, ya hablé con ellos, ya se notificó a ellos, pues, de que existe un riesgo de que ante una creciente que se pueda dar o una precipitación fuerte que se registrara, poder continuar la afectación. De ahí, pues, que ahorita en la reunión que se tuvo previa ya se estableció coordinación con el área del ayuntamiento para que se tomen las medidas necesarias con base, pues, en la información que emitió una especialista estructural de la CEIDUR. ¿Solamente podemos decir que estos son los daños de mayor consideración? Así es, de momento sí. Gracias, Rafael. Sí, de nada.